Gracias. Bueno, pues en esta charla os voy a hablar del proyecto en el que hemos estado trabajando y la empresa en la que trabajo. Se llama Closet Swap. Y es una aplicación social que está muy integrada con Facebook. Así que el propósito de esta charla es, por un lado, presentaros el proyecto en sí con las funcionalidades principales. Y por otro lado, pues presentaros qué cosas de Facebook hemos usado y cómo para implementar estas funcionalidades. Bueno, la empresa en la que estoy se llama Inensu. Estamos en un barrio al este de Londres que hay muchas startups. Y bueno, el proyecto se llama Closet Swap y es una aplicación social para intercambiar ropa con tus amigos. Tenemos una página web que es la versión principal y también tenemos una versión para móvil y una aplicación de iPhone. Está toda la web en sí gamificada. No es exactamente un juego porque no lo es, es más una comunidad, pero sí que tenemos elementos de juegos para potenciar el uso, como hacen otras webs como Foursquare. Y bueno, este proyecto está financiado por Channel 4, que es un programa, bueno, es un canal de televisión británico, bastante importante, es a nivel nacional. Y ellos tienen un presupuesto anual que dedican a hacer, digamos, obra social para jóvenes. Y el proyecto de Closet Swap va sobre la moda sostenible, que ahora os explicaré en qué consiste. Este es el equipo. No se ve bien, pero bueno, somos cinco gatos contados. Somos uno de cada. Está Paulina Bocek, que vino el año pasado aquí a la Campus a hablar, que ella es la manager. Luego está Dion, que es el programador de backend, programa Facebook también. El diseñador de arte que está en Nueva Zelanda, se llama Alex. El de la batería es Ryan, que es el diseñador de iteración. Y luego estoy yo, que me encargo de parte frontend y también de pelearme con Facebook. Bueno, os he contado que Closet Swap va de moda sostenible y qué es esto de la moda sostenible. Porque a mí cuando me explicaron, en plan, oye, vas a trabajar en esto, yo no tenía idea de lo que decían. Bueno, la moda sostenible se basa como en tres pilares. Por un lado están las personas, por otro lado está el planeta y por otro lado está el proceso o el provecho. En sentido, las personas, pues, oye, tenemos que pagar salarios justos a la gente, tenemos que proporcionar buenas condiciones laborales. En cuanto al planeta, oye, que no podemos estar usando materiales que no son reciclables, no podemos estar generando tantos residuos, no podemos estar usando materias primas que se están agotando. Y en cuanto al provecho, pues, es hacer que todo esto sea rentable, porque las empresas están para ganar dinero, no son ONGs. Y entonces, en la intersección de estas tres cosas está lo que llamamos moda sostenible. Pues, bueno, el objetivo de nuestra aplicación es educar a los adolescentes británicos sobre este problema, porque ahora mismo tú llegas y te vas a alguna tienda de estas rollo Prime Bar, Top Shop, lo que sea, y puedes encontrar una camiseta, yo que sé, por cuatro pavos. Y esa camiseta cuesta cuatro pavos por algo. O sea, el que ha hecho la camiseta va a cobrar un salario, pues, tercer mundista, porque seguramente esté hecho en el tercer mundo a saber con qué condiciones laborables, el material no va a ser bueno, seguramente esa camiseta le pegue a estar lavado y esté para tirarla, con lo cual genera residuos. Así que, por mucho que para ti te ahorres y la empresa gane mucho dinero, eso no es sostenible, porque estás dejando de lado al planeta y a las personas. Entonces, a la hora de educar, hay como dos enfoques. Uno es tú sueltas este rollo que acabo de soltar yo ahora y esperas que el adolescente te diga, sí, sí, tiene razón, soy una mala persona. Pero, claro, tú le dices, es un adolescente, entonces te escupe en la cara. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, oye, pues, en vez de estar diciendo, oye, eres malo porque haces esto, le decimos, oye, esta cosa que tú haces, que es prestarte ropa con tus colegas, oye, pues, mola, está bien, hazlo más. Y entonces, a partir de tú prestar ropa, te ahorras comprar esa camiseta barata del Primark por cuatro pavos que al final estás superando. Y si os dais cuenta, mucha de la ropa que compramos, en verdad, no la usamos tantas veces. Es en plan, oye, necesito, que hay una fiesta que hay que ir de gótico y necesito una chaqueta negra. Pues, igual, en vez de comprarte la barata, pues, se la puede prestar alguien. Bueno, ahora vamos a ver las funcionalidades. He preparado un vídeo. Si funciona, lo veremos. Y si no, pues, tengo screenshots. A ver, no funciona. A ver. Bueno, pues, voy a pasar del vídeo y luego lo colgaré y yo pasaré el enlace. Pero, bueno, voy a hacer un tour por las funcionalidades principales. Lo primero que tenemos es tú subir fotos de tu armario. Ya que la aplicación consiste en prestarte ropa, lo que vamos a hacer es, oye, tú tienes un armario virtual con tu ropa real, con fotos de tu ropa, y tú puedes ver tu armario, el de tus amigos, y ahí genera las transacciones de, oye, préstame esto, oye, déjame esto otro. Entonces, para subir fotos, puedes subir fotos sacando, bueno, la foto con una webcam en el instante. Puedes coger un archivo de tu disco duro, puedes importar una foto que ya tengas en Facebook. Que la mayoría de adolescentes, de todo modo, todas las fotos las suben a Facebook, así que mucho más rápido. Una vez que subes la foto, pues esa ahí no se ve, es Darth Vader, pues puedes, igual que en Facebook, hacer clic y marcar los diferentes ítems que tú tienes en esa foto que quieres compartir. En esta foto solo hay uno, que sería la capa, pero podías hacer clic en el casco y añadir el casco al tu armario también. Vamos, que una misma foto puede tener varias piezas de ropa. Las fotos les puedes poner nombre, color, categoría, etiquetas y demás historias. Y toda esta información que tú le aportas a la foto sirve para el armario, que es tu organizador personal. Lo guay del armario es que no solo sirve para prestar ropa con tus amigos, es en plan, oye, ¿qué ropa tengo? Y a la hora de pedir opinión, en plan, oye, ¿qué me pongo para esta fiesta? Pues tus amigos pueden ir a tu armario y decir, oye, esta camiseta, con esta otra cosa, con esta otra cosa. Y la verdad es que es bastante útil en ese sentido. La columna del izquierdo del armario son los filtros que tú puedes filtrar cosas por tallas, por color, por etiquetas que tú hayas usado y demás. Al igual que tu armario, tú puedes ver los armarios de tus amigos de forma individual y también puedes ver lo que llamamos nosotros el armario colectivo, que es toda la ropa de todos tus amigos en un mismo sitio. Entonces, a la hora de buscar, oye, ¿quién tiene una chaqueta negra de estilo roco, gótico, que me pueda prestar? Pues es muy fácil porque tú solo metes los filtros en la barra de la izquierda y instantáneamente te aparece la ropa que responde a esos resultados de tus amigos, de cualquiera. Entonces, al hacer clic en una de estas thumbnails, tú vas a la ficha de la ropa y hay un botón que tú le puedes decir, oye, pedí prestado. Te sale un diálogo, te sale un calendario, dices, oye, lo quiero para este día, ta, ta, ta. Entonces, tu amigo recibe un mensaje que dices, oye, fulanito está interesado en pedir prestado tu chaqueta para este día. ¿Se la dejan o se la dejas? Tenemos una pantalla que ahí tienes un resumen de la ropa que tú has pedido prestada, de la ropa que te han dejado, de la ropa que tienes tú dejada y de ahí puedes gestionar en plan, oye, quiero que, yo qué sé, vere, devuélveme esta chaqueta que te dejé hace dos semanas o puedes decir, oye, que esto que te he pedido pues ya no lo quiero más en un modo gestionar estos préstamos. Y bueno, aparte de la mecánica principal que es prestar y dejarse ropa, tenemos otras funcionalidades relacionadas con la moda sostenible. Una de ellas es lo que llamamos el Fashion Finder, que es más que para buscar cerca de tu casa o cerca de una localidad pues tiendas de ropa que ayuden a tener moda sostenible como pueden ser mercadillos, tiendas de ONGs, tiendas de segunda mano, tiendas vintage y demás. Entonces tú ahí pones un código postal o una dirección y él te va buscando y esto va como Google Maps, tú puedes hacer zoom, navegar y te van saliendo distintos marcadores con ropa. También tenemos fiestas en el sentido de, oye, vamos a quedar, yo que sé, las amigas para irnos a, yo que sé, de fiesta al mercadillo o a otra ciudad comprar ropa o vamos a quedar en una casa para hacerle un makeover a alguien, eso de jugar a las muñequitas que a vosotras se que os gusta o bueno, tenemos varias en plan, oye, vamos a quedar para llevar buscada una camiseta si las pintamos o las modificamos de alguna manera. Entonces nosotros para gestionar, le llamamos fiestas formarás un evento o cualquier cosa, tú puedes crear una fiesta, dar una descripción, invitar a tus amigos y todo esto además sale en Facebook. Aparte de las fiestas tenemos un magazine que es el efecto colateral de toda esta educación. Digo, si ya que los adolescentes intercambien ropa ya es bueno, es nuestro objetivo, pero si además hay alguien que se pica un poco y está interesado en saber, oye, ¿qué es esto de la moda sostenible que mencionan por aquí? Pues que tenga la información a mano. Tenemos una sección de la web que se dedica en plan, oye, estos diseñadores trabajan con ropa sostenible, estas organizaciones consisten en esto, esto y lo otro, ¿qué puedes hacer tú para tener ropa sostenible y demás? Mira, este era el vídeo. Y bueno, os he contado al principio que toda esta aplicación está lo que llamamos gamificada. Esto significa que tenemos elementos de juegos como pueden ser puntos, logros desbocleados, lo de ahí arriba, no sé si se ve bien, pero es una barra de actividad que es en plan de estadísticas, en plan cuántas ropas has dejado, cuántas ropas has prestado, cuántos de sus intercambios han sido sostenibles para el planeta. Por ejemplo, si intercambias algo que es de comercio justo o de algodón orgánico, pues obtendrías tú más puntos en el juego. También puedes ver, bueno, tenemos leaderboards, tenemos tu estado o tu nivel en el juego, que según la actividad reciente, pues es decir, si tú te has subido o has intercambiado mucha ropa vaquera, pues tu estado puede ser la reina del denim, bueno, denim queen en inglés. También te sale ahí tu actividad reciente y los puntos que has conseguido con ella y demás. Lo que buscamos nosotros con la gamificación es que tenga sentido, porque ahora se ha puesto de moda y todo el mundo, venga, a gamificar cosas. Y nosotros no queremos gamificar por gamificar porque esté de moda, queremos que sea relevante y uti para los usuarios. Entonces, estamos haciendo muchos test de usuario para decir, oye, esto de los puntos tiene sentido para ti. Y dicen, ah, pues sí, ah, pues no. Oye, esta cosa, esta estadística es relevante para ti. Y nos dicen, ah, pues sí, o mira, podría ser esta otra cosa. Entonces, estamos mucho cambiando cosas en este sentido para que a la gente lo de gamificar le aporte algo, igual que los logros. Bueno, todo este rollo ha sido en plan de presentación y ahora vamos a la parte, digamos, técnica, que a algunos os interesa nada más y a otros menos, pero bueno. La gracia de esto es que está todo súper integrado con Facebook. Cuando digo súper es súper. O sea, no hay día en mi vida que no esté programando yo cosas en Facebook, muy a mi pesar. Entonces, ¿por qué usamos Facebook? Porque esto en principio depender de terceros pues como que no mola la cosa. Un día se cae Facebook o cambian las normas y te dejan en plan, oh, pánico, apocalipsis. Bueno, la gracia de Facebook por un lado es sacar partido de lo que ellos llaman grafo social, que no es más que las relaciones. O sea, tú puedes tener en plan tú y si tú accedes como desarrolladora el perfil de ese usuario puedes saber sus amigos, quiénes son los amigos de sus amigos, con lo cual tienes ya toda una infraestructura montada que es muy útil. Otro lado está la viralidad. Todo el mundo tiene cuenta en Facebook. Si ya en España esto pasa, imaginados en Reino Unido que no hay 20. O sea, ahí la peña no usa 20 porque no existe. O sea, todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene Facebook. Otra cosa que está guay de Facebook es que ellos hostean las imágenes. O sea, el hosting de imágenes es, bueno, tener las imágenes en tu servidor propio cuesta dinero. Si lo hace Facebook por ti, pues mira eso que te ahorras. Y una de las razones principales son requisitos legales porque a los abogados del canal de la tele la perspectiva de tener ellos en sus servidores una base de datos con nombres de adolescentes y un mogollón de fotos de adolescentes pues no, como que Reino Unido están muy paranoicos con el tema, con más o menos razón, pero bueno, entonces nos han dicho no podéis tener ningún dato personal de ninguna foto de nadie en vuestros servidores. Con lo cual dices ¿y cómo le eches monta yo una aplicación así? Pues se puede con Facebook. Una de las herramientas que nos ha dado Facebook para desarrollar es el SDK de Javascript. Eso está bien porque es un archivo Javascript que tú incluyes en tu proyecto y Facebook te proporciona una API con tres o cuatro funciones y puedes hacer cosas como autenticarte en Facebook o salirte de la aplicación usando tu usuario y tu password de Facebook. Puedes llamar a la API de Facebook a través de este SDK de Javascript. Puedes sacar los diálogos de Facebook como puede ser postear en un muro, invitar amigos, mandar las requests estas que dan tanto por saco de FarmMill, todo eso lo tienes también. Y además plugins como el botón de like, comentarios, el botón de login, harán sacar una cosa nueva que es para mandar mensajes a tus amigos. Todo esto también te lo da el SDK de Javascript que es bastante fácil de usar. En cuanto a las APIs, hay tres. Por un lado está la más nueva que es la Graph API que está en la que te recomiendan ellos usar. Es bastante fácil de usar, ya la enseñaré ahora un poquito. Luego está la FQL que es una API que intenta ser una especie de proporcionarte como si fueran consultas SQL a base de datos. Trata de imitar un poco eso y es bastante más poderosa que la Graph API. Y luego está la API antigua que está deprecated. No sé cómo se dice en castellano, pero vamos, que te dice oye, esto lo estamos migrando, en cualquier momento va a dejar de funcionar, entonces no la uses, usa las cosas nuevas. La Graph API no es más que una API rest. Tú haces peticiones get, peticiones post a una URL y le sueles tener que pasar un identificador. Este identificador puede ser el ID de un usuario, el ID de una foto, el ID de un evento. Entonces tú accediendo a eso puedes obtener los datos de ese ID y también sus conexiones. Puedes estar en plan, oye, accedo con este ID de este usuario pero muéstrame sus amigos. En este caso, tú simplemente puedes poner, es una petición que es normal, puedes poner la barra del navegador como he hecho yo ahí, una ID de un evento y me sale, o de una página y me sale, oye, el nombre de esta persona, pues eso, su ficha de, o sea, su foto de avatar, pues su país, su nombre de usuario y demás historias. Y esto es un objeto Json que es bastante estándar y también lo puedes pedir en XML pero casi todo el mundo usa Json. La API FQL no es más que hacer una petición get a otra URL, tú le pasas un string que es tu consulta SQL, entre comillas, es un lenguaje que se han inventado ellos, bastante más reducido que el SQL al que estamos acostumbrados, pero la gracia es que puedes tener selects anidados. Entonces, para hacer consultas del estilo, oye, dame, no puedes decir, dame solo los ID de mis amigos porque tú con un ID no haces casi nada, tendrías que hacer una segunda consulta para tener los datos de tu amigo, te puedes decir, oye, búscame estas ID y luego lo anidas y le puedes decir, oye, con estas ID que me has sacado que son mis amigos, yo quiero saber su nombre y su ficha de, su imagen de perfil. Y eso lo puedes hacer con una sola petición, mientras que si usas Graph tendrías que hacer dos peticiones. Y nada, esta rápidamente devuelve un objeto Json. Y luego, la AllRace API, esto ya depende de la función que tú quieras hacer, cada una es de su padre y de su madre, hay que mirarse la documentación que no está muy bien puesta, la verdad, pues ellos te dicen, oye, no usas esto, que estamos haciendo una cosa mejor diseñada. Esta API está bastante mal, o sea, no lo digo por gruñir, pero han hecho una nueva por algo. Bueno, tenemos tres APIs, entonces la pregunta es cuál uso. Pues bienvenidos al infierno de Facebook, porque la verdad es que tienes que usar todas y eso es un rollo. O sea, tú usas la Graph API porque es la que te recomienda, es la más intuitiva, es la que está soportada, es la que van a continuar desarrollando en el futuro, es la que están metiendo cosas nuevas, pero es que esta está incompleta. Y dices, ostras, pues si está incompleta tengo que usar la otra, la vieja. Entonces tú tienes dos APIs conviviendo, cada una, los ideas, por cierto, entre APIs cambian. O sea, tú buscas una idea de un usuario o de una foto en la API de Graph y ese idea es distinto en la API de Old Recipe con lo cual tienes un circo ahí montado del copón y luego la FQL dices, bueno, si con las otras dos me empaño porque quiero usar yo la FQL. Pues lo que os he dicho antes de temas de rendimiento, la API de FQL lo guay que tiene es que te permite hacer consultas anidadas, ellos lo tienen bastante optimizado en sus servidores, con lo cual tardas menos en hacer ciertas operaciones. La parte mala de esta API es que es de solo lectura, entonces en el momento que tú quieras cambiar o subir una foto o algo así, no te van a dejar. Entonces al final usas todas. Bueno, de estas tres APIs que usamos en ClosetSwap, aquí hay varios puntos, ahora iré poco a poco, pero vamos, así van de rasgo, usamos autenticación, el grafo social, las fotos, las requests que son los mensajitos entre usuarios, eventos para las fiestas y los plugins. Para autenticarnos usamos el Javascript, el SDK de Javascript, entonces esto funciona como una aplicación de Facebook normal, tú la primera vez que te logeas te sale una ventanita en plan, oye, quiero permiso para leer tu dato de usuario, quiero permiso para postear cosas en tu muro, quiero que me des tu alma, tú dices, vale, sí, acepto, ok, y ya está logeado. Entonces la gracia de esto es que nosotros en nuestra base de datos solo tenemos el ID de Facebook del usuario, no almacenamos ni su nombre, ni dónde vive, ni su fecha de nacimiento, con lo cual los abogados pues están felices y nosotros también. El grafo social está muy chulo porque nos evitamos nosotros desarrollar nuestro propio mecanismo de añade amigo, quita amigo, lista a sus amigos, que eso es un rollo. Y la otra parte buena que tiene es que un usuario nuevo que entra a la aplicación, si sus amigos ya están allí, ya hay datos de él, él no tiene que hacer nada para encontrar contenido allí, con lo cual eso ayuda mucho porque la primera vez que un usuario entra en tu sitio, y se lo tienes que vender y no es lo mismo llegar y que esté todo vacío que llegar y encontrarte que tus colegas pues tienen cosas allí. Para las fotos usamos la API de Graph, esta está bastante completa, lo subimos a un álbum especial que tiene capacidad para mil fotos, normalmente los álbumes en Facebook tienen creo que 100 o 60 o algo así. Entonces nosotros en base de datos almacenamos la URL de la foto porque como vosotros sabéis en Facebook eso de las fotos privadas no existen, hay gente que sí, se cree que sí pero es mentira, o sea cualquiera puede hacer botón derecho, abrir en pestaña nueva y ahí tienes tu señora foto con una URL que la pones en el Messenger, en un email, te la descargas, la compartes y demás historias. Y lo guay de esta URL es que es permanente y no la cambian, o sea tú una vez tienes una URL de una foto el usuario ya te puede retirar los permisos de tu aplicación que tú sigues teniendo esa foto, entonces a nosotros nos viene muy bien, al usuario pues no lo sé pero... entonces con esto nosotros nos ahorramos el hosting de las fotos porque están en Facebook, las licheamos sin ninguna vergüenza, ellos te dejan. Otra cosa que tenemos son las requests, este nombre no sé si es muy conocido para la gente, o sea para el usuario normal, estas son las... Oye, recógeme los rábanos que tengo en la granja y tú, ignorar. Oye, dame dinero que quiero para mi restaurante que me falta azúcar y tú, ignorar. Esas son las requests. Nosotros lo usamos para mensajes entre usuarios del estilo, oye, quiero que me dejes tu chaqueta, pues nosotros aparte de nuestro mensaje interno lo replicamos en Facebook si el usuario quiere y así con esto ganamos viralidad y no solo eso sino presencia en Facebook porque no es lo mismo, tú te apuntas a una web que igual no la visitas todos los días pero es que la gente visita Facebook todos los días. Entonces, si en Facebook te sale un recordatorio en tu barrita de arriba en plan, oye, tienes aquí una request de tu colega que quiere algo en clase de suave y dices, ok, y te vas directamente a la aplicación de ClosetSwap entonces a nosotros nos viene muy bien para lograr que la gente vuelva y vuelva y vuelva. Con los eventos pasa una cosa parecida nosotros podíamos haber intentado o sea, implementado nuestro propio sistema de eventos en base de datos porque no almacenamos información personal de nadie. O sea, un evento es en plan oye, a las 5 en mi casa y ya está. No hay nombres, no hay nada, solo en plan el ID de la persona que lo ha organizado y el ID de las personas que ha invitado pero si lo haces en Facebook pues tienes tu evento aparece en tu lista de eventos de Facebook tus amigos ven que han creado un evento en ClosetSwap la gente se pregunta oye, ¿qué es esta cosa de ClosetSwap? Y también si tú invitas a gente le sale esa invitación también en Facebook con lo cual es en plan oye, que fulanito te ha invitado ah, sí, resulta que yo usaba esto hace una semana que no entro igual me interesa volver. Y esto ha sido de implementar bastante gracioso porque es uno de los casos que cruzan las tres APIs. No hay manera de decirle a Facebook oye, para este evento con esta idea o al revés o en plan oye, para este usuario dime a todos los eventos que ha invitado cuál es su estado de voy a acudir o no voy a acudir. Algo tan sencillo como eso que dices esto tiene que ser una llamada, mentira. Eso es un pitoste que he montado ahí para poder hacerlo. Y también para invitar a gente a eventos tienes que usar la pi vieja encima la están migrando es un follón y nos va a tocar estar cambiándolo. Es una de las partes malas de Facebook que te tienes que adaptar según ellos hacen cosas. Pero bueno, está hecho, funciona y a nosotros nos es bastante útil tener esta réplica de cosas en Facebook. Por último usamos plugins. Los plugins están muy bien porque es copy-paste. O sea, ellos te dicen oye, tú con el javascript o sea, con el javascript cargado tú metes este código aquí y nosotros nos encargamos de todo y tenemos una cosa que funciona lo que se llama out of the box automáticamente. Pues nosotros, oye, rápido, fácil y para toda la familia. O sea, llegar y decir oye, que en cinco minutos contados tengo un sistema de comentarios puesto ahí pues nos ha venido genial. Más que nada, encima los comentarios es un mensaje sí que es un dato personal. Entonces digo, mira, le pasamos el marrón a Facebook de ellos que traten con datos personales. Con lo cual, abogados felices y nosotros contentos. También tenemos el botón de like, también seguramente pongamos el botón de oye, enviar esto a un amigo o el botón de ser nuevo esto que han sacado. También tenemos postear en el muro, invitar un amigo a la aplicación y demás historias. Y bueno, me quedan cinco minutos. O sea, que si alguien tiene alguna pregunta yo contesto. Gracias. La rubia quiere preguntar. ¿Vais a implementarla con Google Plus? Pues queremos meter el botón de más uno. Pero ya está. Es que lanzamos en septiembre, se me había de decirlo. Entonces estamos ya en la fase de están todas las features ya implementadas y ahora estamos probando cosas con usuarios y ajustando cosillas. ¿Saldrón en España? Sí, hombre, ya os pasaré invitaciones a todas. Hola, yo quería preguntarte si en el buscador este del que nos has hablado se puede buscar por una marca en concreto. Por ejemplo, si te apetece ir un día muy pija y no tienes dinero para comprar algo, cogerle a alguien a otra persona o al revés. Si tomas por costumbre de meter en las tags de la ropa en vez de decir oye, esto es de estilo yo qué sé, vintage o de flores o a cuadros, tú le puedes meter oye, esto es de marca yo qué sé, de desigual o de Nike, lo puedes hacer, pero eso ya depende de cada usuario. Nosotros no queremos meter features por meter, cuanto más simple sea mejor y si eso se puede hacer con lo que ya tenemos solo cambiando tus datos, o sea, tu hábito de uso, pues mira, bienvenido sea. gracias. Buenas. Hola. Cuando tú te accedes a la base, bueno, a la aplicación y quieres subir tu ropa, ¿te tienes que dedicar a hastear toda tu ropa, añadirle los tags? Sí, te explico. O sea, yo sé que es un rollo estar, oye, que un diálogo enorme, esto, paso de ello. El único dato obligatorio es el nombre de la ropa y la categoría que encima ya hay una por defecto, tú solo tienes que poner esto es un sombrero rojo o mi chaqueta preferida y con eso ya está. Pero claro, cuanto más información tú pongas, pues más fácil te va a resultar luego organizártelo en el armario. Si tú indicas colores, pues ya puedes filtrar por colores, pero eso lo puedes hacer luego. O sea, en el momento de tú añadir ropa solo tienes que poner el nombre. Vale. Y con respecto a esto, si yo, por ejemplo, le presto mi camiseta a mi amigo, él podría modificar o añadir más tags. No, porque tú eres el dueño de tu ropa, entonces el dueño es el único que puede modificar los datos de esa ropa. A él aparecerá en su ficha de usuario oye, este, él, no sé tu nombre, lo siento, no me acuerdo. Tiene prestada tu chaqueta negra. Entonces, si alguien hace de pica la ficha, le va a salir tu ficha porque es tu ropa. Él no puede hacer nada con tu ropa. Vale. Ya está. ¿Hay implementado algún sistema de karma para la gente que es morosa y se queda con toda la ropa de los demás? Sí, tenemos un kit de usuario que tú mandas un mensaje de texto a 555 y te va un sicario a tu casa por tu ropa. No, 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 pero se supone que esto es para tus amigos. O sea, es, lo hemos querido hacer a tus amigos apuesta por el tema de que son adolescentes. O sea, nosotros no queremos incentivar que los críos se dejen ropa con desconocidos. Eso es en plan, oye, con tus amigos del instituto, ya que vas al Isti, pues le llevas la camiseta y le puedes decir al Isti, oye, devuelve el lodo y te parto la cara. Es fácil. ¿Ganáis dinero con esto? Lo siento, no te lo digo. ¿Ganáis dinero con esto? ¿Ganáis dinero con esto? Nosotros no, porque lo ha financiado el canal de la televisión y es parte de su obra social, por así decirlo. Ellos no ganan dinero con ello. Es un presupuesto que ellos tienen dedicado a hacer el bien en el mundo. Entonces, supongo que ellos conseguirán desgrabaciones o es publicidad para ellos y demás historias. Es como, es una cosa altruista como si fuera una ONG, entre comillas. ¿Ya nada? Nos volvemos todos a dormir la siesta entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.